Abel Martínez Durán, Abel Atahualpa Martínez Durán, candidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana, firma documentos de aceptación de candidatura presidencial. Mañana presentará su candidato o candidata a la vicepresidencia. No creo que esto vaya a impactar en nada. Abel puede poner de candidato o candidata a vicepresidencial a quien, a cualquiera, a cualquier figura del país, sea empresario, figura política de los medios de comunicación, pelotero de grandes ligas, a quien él quiera. Y su posicionamiento en el electorado no va a cambiar. No va a cambiar. No hay entusiasmo, no hay competencia y yo me atrevería a asegurar que no va a pasar nada. No va a pasar nada con la elección del candidato o candidata presidencial. No va a surtir efecto en el electorado. Ni creo que lo ayude a la competencia. No lo creo. ¿A quién buscará de candidato o candidato? Dentro del PLD no creo que pueda buscar lo que le pueda sumar. Y de la sociedad civil, habría que ver a quién. Ya Margarida está descartada, está aspirando nuevamente al Parlacén. ¿A quién se puede buscar? Yo creo que pueden poner al diablo y perdón. Como compañero de boleto. Y ahí no va a pasar nada. Es una boleta que está fofa, aburrida, insípida y que no está en la competencia. Lamentablemente. Lo mismo pienso que pasará con Leonel. No creo que pueda surgir nada nuevo, interesante, que pueda adentrarlos a una competencia verdadera. Lo único que lo pudieron poner en competencia a ellos era una alianza en lo presidencial y nadie quiso ceder. Ellos prefieren ir al purgatorio individualmente y joderse. Lamentablemente. Van al despeñadero, a la matanza electoral y ellos prefirieron morir solos en vez de unificarse. Lamentablemente. Aquí se está jugando a la sobrevivencia. No se está jugando a ganar, es a sobrevivir y ver quién absorbe a quién. El que quede en tercero va a ser absorbido por el segundo. No hay forma.